Música Buenos amigos, ahorita estamos ya viendo el deporte por si acaso vamos a tener en este momento en breves minutos un invitado con ustedes pero antes de esto vamos a hablar sobre el deporte más tarde hablamos de criollismo es el amigo Ricardo Escala Avilés un buen guitarrista artista nuestra música criolla entre poco vamos a tenerlo pero vamos a pasarnos al deporte Jefe Soharpán ex aliancista volvió, dice al gol en Emiratos en Arabia, Emiratos de Árabe que le anotó el gol al Guasi está respondiendo con goles amigo un día después de ser uno de los grandes ausentes de la convocatoria de la selección peruana caramba no lo tenemos Jefe Soharpán se reencontró con el gol en el triunfo del Al Yacira ante el Guasi en la primera jornada de la Liga de Emiratos en Árabe la foquita la foquita notó el segundo gol de su equipo apareciendo como el número 9 en el centro del área y lanzándose para empujar el balón a la red de un centro del sector izquierdo Farpán se hizo presente en el marcador a los 47 minutos y le dio la tranquilidad al marcador del Al Yacira su equipo que comenzó a manejar el partido el delantero peruano no anotaba al Yacira desde el 3 de agosto no la veía señores no que lo hizo en un amistoso ante Ambrú de Alemania por fin se la encontró y Apes tiene que él es gol y tiene que ganarse la 10 porque se la está la estaba pasando señor nada bien vamos a ver ahora señora el torneo descentralizado dice que la tabla de posiciones del puntaje acumulado el torneo descentralizado vio culminar el lunes la cuarta fecha de la Liguía con dos partidos disputados en el interior del país en la ciudad del Cusco Real Garcilaso no pudo dar cuenta de Melgar que lo derrotó 2-1 y con ellos se asienta el tercer lugar de la clasificación general en tanto los cosqueños vuelve a verse relegados en una zona muy cercana a los equipos que pelean el descenso señores tengan cuidado por su parte en la ciudad de Cuterro Comerciantes Unidos sumió un nuevo triunfo en este caso el 3-1 y sobre todo Ayacucho Fútbol Club ¿no? en el cual podemos ver que los cutervinos se consolidan en un grupo de equipo que protagoniza el torneo descentralizado mientras que los ayacuchanos no escapan del peligro de la baja señores hay que superarse y además el clásico que terminó en 1-1 señores y en laberinto arriba perdón arriba aliaza no quería decir arriba aliaza pero ya lo dije saludo para todos los amigos de Alianza Lima vamos a ver la tabla de posiciones aquí también parece caer de la UC pero que voy a hacer hay que hay que respetarlo en primer lugar Esporte Cristal 64 puntos Sigue Universitario 60 puntos no más señores Melgar 56 puntos Alianza Lima señores todavía Municipal 52 Alianza Lima señores Alianza Lima ya poco a poco 50 para poquitos ya para que lleguen a la pregunta Esporte Juan Cayo 48 Juan Aulis 47 Unión Comercio 47 UTC 45 Comerciantes Unidos 44 Atlético Alianza Atlético 44 Real Garcilaso 39 Ayacucho 38 San Martín 37 La Bocana 31 Y César Vallejo 30 Cuidado con la baja Esta es la tabla de posiciones de nuestro descentralizado Bueno amigos vamos a hacer un corte comercial pero antes indicarle de que vamos a tener un invitado El criollismo llegó a IPTV Noticias Vamos a hablar sobre un gran artista Ricardo Escalia Avilés Es de la familia de los Avilés del señor que para descanse Oscar Avilés Entre bien momentos vamos a estar con él vamos a hablar sobre su vida artística y a lo mejor tendrá unos temas que después es un deleite para ustedes Vamos a hacer un corte comercial y regresamos